La Misa de San Mateo La Misa de San Mateo Y eran muy duros Y entonces Mateo Era uno de ellos Un publicano Y vamos a escuchar Cómo fue el encuentro entre Jesús Y San Mateo En aquel tiempo Vio Jesús Al pasar A un hombre llamado Mateo Es Jesús que lo ve A Mateo He invitado a la Misa Por el alma de Juan Babayab ¿Qué es lo que estamos haciendo? Dejamos todo Nos levantamos Como San Mateo Y acudimos a la casa de Dios Para acompañar a la familia Para unirnos en oración Al cumplirse un año Pero así Cada acto que hacemos Debemos siempre estar prontos Para seguir a Cristo Cuando toca las campanas Cuando De pronto en casa También Hay muchos momentos Que hoy nuestra familia Está esperando de nosotros Daría Jesús En nombre del Padre y del Hijo Del Espíritu Santo Amén 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 Cuidamos al Señor Por nuestras intenciones Por hermanos Para que este sacrificio Ni de vuestro Sea agradable Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Recibe en tus manos Este sacrificio Para dar Señoría En tu nombre Para nuestro bien En el plazo San Silvio Al celebrar La memoria De San Mateo Te presentamos Señor Nuestras oraciones Y ofrendas Pidiéndote que mire Con amor a tu iglesia Cuya fe alimentaste Con la predicación De los apóstoles Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con respiro Levantemos El corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Democracias al Señor Nuestro Dios Jesús 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 Que tengamos Buenas temporadas De lluvia Que todos nosotros También Nuestras oraciones Por aquellos que están Lejos De nosotros Que se han ido a Lima A trabajar A estudiar Que siempre la oración Nos mantenga Estos míos Y nuestro agradecimiento Sea constante Pido por la familia Don Juan Por su esposa Y sus hijos Dios te salve María Llena a él de gracia El Señor es contigo De mi Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre todos Ustedes Amén Lezamos un responso Por el alma De don Juan Guamangia De don Gepiño Hoy que cumple Un acto De su partida Dame el descanso Señor Dame el descanso Abre tus brazos Te amo Tu salvación Amén. 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 Música 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.